Jorge Galeano se está enfrentando contra Juan Plácido con la Copa del Guido Tenis Pro de la sexta categoría. Este partido se está disputando en el Tenis Resort de Pinamar. El partido va bastante bien. El primer set lo ganó Galeano por 6-3. Ahora en el segundo set va 2-1 arriba Galeano y como vemos va 15-0. Para Jorge, así que este partido se está para definir quién va a salir primero en la categoría de sexta. Hoy gracias a Domingo el día nos ayudó bastante. Hay un lindo sol. Solamente miremos y disfrutemos este partido. En este momento estamos viendo al contrairracante que es Juan Plácido. Lo vemos ahí. Viene de perder el primer set por 6-3. Le tocó como un rival bastante duro. Viene bastante bien en la zona. Viene ganando los partidos. Tuvemos ahí Juan. No estuvo conforme con su golpe. Una bocha larga de Jorge. Gracias. 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 de esta manera Juan Jorge gana el punto ahí tenemos a Juan con Tricante Juan, decimos cómo es el rival cómo está en el partido bien, bien el partido está bastante peleado estoy abajo, 6-2 segundo set 1-3 está peleado, pero se puede es un rival duro igual ahí vemos la palabra de Juan ahí vemos la palabra del rival Pam sobre su contrincante Jorge y de esta manera nos despedimos de la cancha del tenis resort de Pilamar informo para ustedes ustedes, Matías hoy más